Que onda muchachos, ahora venimos con un nuevo, nuevo, nuevo video al canal Espero que les guste y sea de su ayuda En esta ocasión les enseñare unos pequeños trucos que les ayudaran a mejorar en el sniper, en cualquier sniper Si estos tips les ayudaran a dominar cualquier sniper de Free Fire Pero bueno, si es primera vez que ves un video mio, te animo a que te suscribas Yo se que mi contenido te va a encantar y te va a ser de mucha ayuda Así que bueno, comencemos con el video, let's go Primeramente muchos al comenzar se dan cuenta que el sniper no tiene una mira, por así decirlo, primaria La que aparece en pantalla sin antes apuntar Muchos saben que el sniper no trae eso Y pues eso complica a muchos a la hora de comenzar a usar el sniper Ya que no tenemos un punto de referencia en la pantalla y así pues no apuntamos tan tan bien Esto se soluciona muy 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 fácilmente La solución como algunos quizás ya la conocen es sencilla Pero bueno, para los que no la conocen la van a conocer en esta ocasión Así que nos vamos a ir a configuración, nos vamos a ir a controles Vamos a editar nuestro HUD, nuestra forma de como está puesto todos nuestros controles Y vamos a colocar la patita esta de gato, no sé, la pezuña, por así decirlo Lo vamos a poner en el medio de la mira, en el medio de la pantalla, por así decirlo Es muy muy sencillo, lo que tenemos que hacer es también hacerlo pequeño, hacer lo más pequeño que se pueda Y también bajarle la transparencia, para que obviamente no nos haga mucho estorbo a la hora de apuntar Pero ojo muchachos que esto va a ser como una muletilla, va a ser como esas llantitas pequeñas que nos ponían antes en las bicicletas Cuando no podíamos conducirla, ya que no teníamos equilibrio Eso nos va a ayudar un poco No toda la vida van a tener que usar esa persona ahí en el medio para apuntar Sino que va a ser por un momento, ya que se tiene que acostumbrar su cerebro Y a tu mente se tiene que acostumbrar a saber dónde exactamente está el punto medio donde va la mira Esto se logra practicando, jugando, practicando, jugando, practicando, jugando Así nada más muchachos A medida que ustedes vayan mejorando, ya se sientan más libres, más cómodos Quitan esa pequeña mira, por así decirlo, la quitan Y juegan como normalmente se debe jugar un sniper Ustedes cuando hagan esto ya deberían estar mucho más cómodos sin esa mirilla Sensibilidad Otro punto muy, muy a tener en cuenta a la hora de usar sniper Yo les doy un consejo que me ha servido mucho, mucho a mí En la configuración de sensibilidad de AWM, súbanlo al 100 Ya que esto les va a ayudar, por ejemplo, cuando tú estás apuntando a una persona que está lejos Y tú la vas rastreando con la mira Si tú tienes la sensibilidad alta lo vas a poder perseguir de mejor manera, más fluido, sin parar Así que para esos tiros donde tienes que apuntar y seguir al enemigo La sensibilidad te va a ayudar en gran manera Así que suman en la sensibilidad para hacer esos tiros a larga distancia Donde tienes que perseguir al enemigo Toma ventaja del sniper Este es un consejo que le va a servir mucho, mucho, chicos Si tú quieres ser sniper, siempre trata de mantener la distancia Obviamente cuando están lejos, cuando están cerca no se puede, obviamente Pero cuando están lejos, tú trata de detener al enemigo que se acerque a ti Ya que cuando tú eres sniper y están muy lejos, tú tienes la ventaja Ya que tú llevas un sniper y obviamente puedes dar tiros más certeros y con mucho, mucho más daño Así que evita que tus enemigos se te acerquen Toma la ventaja de ser sniper Manténlos lejos Trata de incomodarlos de que no se muevan tan fácil Y eso créanme que les va a ayudar en mucho Porque los PvP muy cerca, tú sniper y alguien con una MP40 o con escopeta Tienes muy pocas posibilidades de ganarle Y esto aunque seas muy bueno Ya que es bastante, bastante difícil Y recuerden que un sniper recarga un poco más lento Así que tenemos más posibilidades de perder Y por último y no menos importante muchachos Recuerden el cambio rápido de arma En el sniper es importantísimo eso Ya si llamamos doble sniper Ya sea de AWM o de cualquier otro sniper Siempre es muy muy bueno tener ese cambio de arma rapidísimo Ya que eso pues nos hace dar, no sé, el doble de daños en segundos No tenemos que esperar la animación Pa, damos un tiro y otro y otro y otro y otro Ustedes muchachos lo que tienen que hacer es irse a entrenamiento e ir a entrenar Así, pues tienen que ir con doble sniper a probar entrenamiento A hacer estas clases de tiros Cambiando arma, disparando, cambiando arma, disparando Cambiando arma, disparando De primero le va a ser muy muy difícil hacerlo Pero conforme pase el tiempo es práctica La práctica es el maestro No importa si te crees malo Practicando, créanme, que van a mejorar Así que este es otro aspecto El cambio de arma rápida es esencial a la hora de usar sniper Así que practiquen esto Y créanme que van a mejorar mucho con el sniper Demasiado Estos han sido mil consejos para mejorar Y bueno, para dominar cualquier sniper Esto que les digo es básicamente lo esencial Lo más básico, pero es lo que te hace mejorar al 100% Espero que les haya gustado este video Y bueno, que más Nos vemos en el siguiente video